Marcela Rodríguez Camacho, es la directora de Vías e Infraestructura de la ciudad de Cúcuta. Como todos conocemos, los monumentos históricos han estado abandonados por un poco de tiempo. Pues busca la directora de Vías e Infraestructura, la remodelación de estas estructuras antiguas y de la remodelación de las zonas históricas para nuestra ciudad de capital. Nosotros en este segundo foro patrimonial estamos queriendo socializar la tarea que se ha hecho desde el Departamento Administrativo de Planeación y es una tarea importante frente a la estructuración del PEM, que es el Plan Especial de Manejo Patrimonial y también de la escogencia de la lista de candidatos a bienes de interés cultural en el municipio de Cúcuta. Tenemos un centro histórico muy importante con una cantidad de inmuebles que merece la pena recuperar y que es a través de este mecanismo de plan de manejo patrimonial en donde podemos echar mano y evitar que estos espacios y estos inmuebles tan importantes para la historia del municipio caigan en ruina, no se les puede hacer una intervención adecuada y pues de alguna manera potenciar lo que es nuestro centro histórico. ¿Se van a tener en cuenta las recomendaciones de pronto de estudiantes, de historiadores, de gente del común? Este trabajo se ha venido haciendo durante el último año en el Departamento Administrativo de Planeación. Es un trabajo muy juicioso que hizo parte de un grupo de historiadores, hizo parte de un grupo de arquitectos, de la academia, de miembros muy, muy importantes de la sociedad cucuteña y que nos orientaron el camino hacia cuáles son estos bienes a los que debemos ponerle ojo. Pero por supuesto este segundo foro y el primer foro que también hicimos en la UFPS va encaminado a socializar y a escuchar lo que tiene que decir toda la ciudadanía, los estudiantes de las facultades, de las universidades y por supuesto el ciudadano del común que es el que disfruta nuestro espacio público. ¿Qué entidades que estén apoyando a estos foros? Hoy tenemos presencia de la Gobernación del Departamento, la Secretaría de Cultura Departamental, por supuesto toda la institucionalidad de la Alcaldía Municipal de Cúcuta, la Cámara de Comercio, la Academia de Historia, Corpatrimonio, la Universidad Francisco de Pablo Santander, la Fundación de Estudios Superiores de CONFANORTE, el SENA Regional también nos acompaña. Bueno, tenemos toda la institucionalidad, los entes, digamos, terceros interesados también están acompañando y así pues hoy no estén, también han venido trabajando de la mano porque para nosotros es muy importante la socialización.